Bien, estamos esta mañana aquí, hoy sábado 16 de mayo, y como pueden ver, pues, el panorama totalmente diferente. Esta mañana ya, aquí en el mercado de abastos del Centro Poblado de Chiclín, como pueden ver en este espacio, muchos de los comerciantes ambulantes, pues, ocupaban, justamente, y también en este margen, ¿no?, de la calle Progreso con Gran Vía. Hoy ya hemos visto, pues, que se han reubicado en la plataforma del Estadio Municipal de Chiclín, y esta mañana hemos venido a hacer un recorrido por este sector para ver, pues, cómo se ven los espacios, ¿no?, ya totalmente muy diferente, muy cambiado, y esto debido, pues, a esta pandemia, ¿no?, en la cual se tomaba todas las precauciones. Y también vemos, en estos momentos, para ingresar al mercado, vemos colas en la cual se está también respetando el metro de distancia, que evita, pues, estar en pleno contacto con las personas. Eso es el panorama que podemos enfocarle esta mañana, yo creo que muchos de los comerciantes comprendieron, ¿no?, pero acá hay un señor que está rompiendo todo protocolo, porque, miren, con su mototaxi vendiendo la alfalfa, cosa que yo creo que ya no se debe dar esto, porque totalmente todos ellos han sido ubicados en un lugar, pero, lamentablemente, siempre así es, ¿no?, y acá esperemos, pues, la presencia tiene las autoridades para verificar todo esto y darle que se respete. Si unos ya tomaron posición en el estadio, yo no creo que, nuevamente, haya este tipo de personas rompiendo todo tipo de protocolo, como lo digo, y eso faltaría, pues, el respeto, ¿no? Acá se puede ver gran cantidad de personas a esta hora de la mañana todavía para ingresar al mercado a hacer sus compras. Bueno, amigos, este es el panorama que se vive a esta hora de la mañana aquí en el mercado del Centro Poblado de Chiclín. Nosotros vamos, como dice, a estar muy atento a todo esto para que llegar, si realmente se va a respetar todo este ordenamiento que se ha dado a partir del día de hoy aquí en el Centro Poblado.